¿Qué pasa si las galaxias se están alejando de nosotros? El corrimiento al rojo, que ayuda a que siga en boga la teoría de la gran explosión. Vamos a ver el segundo punto que permite que uno siga creyendo en la gran explosión. El segundo punto es, bueno, dijimos que la singularidad al principio tenía una temperatura enorme. Esa temperatura, al irse expandiendo el universo, evidentemente tiende a disminuir. Entonces, a estos dos ingenieros, en los años 60, se les ocurrió poner el termómetro, por decir así algo, hacia diferentes lugares en el cielo para poder medir la temperatura de esos lugares. Ellos son Pencias y Wilson y recibieron el premio Nobel por encontrar la temperatura del universo, o lo que se llama propiamente en astronomía, la radiación de fondo. Y esta radiación de fondo, ellos pusieron a dar de cuenta su termómetro aquí y dijeron, ah, mira, aquí hay 2.75 Kelvin, de este lado hay 3.10, allá hay 2.80 Kelvin. Total que en promedio, y haciéndolo en números redondos, sabemos que la temperatura de fondo o la radiación de fondo es de 3 Kelvin. Para donde quiera que ustedes señalen en el universo, encontrarán una temperatura dentro de ese 1, 3 Kelvin. Esa es la segunda, o el segundo punto a favor de la teoría de la gran explosión. La tercera, es que al hacer observación de las galaxias en el firmamento, se percataron que, dijeron, bueno, vamos a contar cuántas galaxias hay aquí por centímetro cuadrado. Entonces, contaron a uno, a dos, a diez, ¿no? Entonces, dijeron, ah, bueno, por acá, otro centímetro cuadrado, ¿cuánto sabrá? Diez, diez, quince, nueve. Bueno, en promedio se dieron cuenta que para todos lados había la misma densidad de materia visible, en este caso galaxias, para cualquier lado. ¿Eso qué quiere decir? Que si el universo explotó a partir de una singularidad, creó y aventó materia para todos lados, de una forma uniforme. No hubo una preferencia. No sucede que de este lado, en un centímetro cuadrado, haya un millón de galaxias, y que en otro centímetro cuadrado por allá no haya nada. Entonces, el universo es homogéneo, para donde quiera que yo observe, siempre habrá materia más o menos en la misma densidad. Y el cuarto punto, a favor de la teoría de la gran explosión, es que, digamos que el universo formó al elemento más sencillo del principio, el elemento más sencillo que podemos encontrar en la tabla periódica con el número uno, es el hidrógeno. Entonces, digo, voy a poner un protón en el núcleo y un electrón girando en torno a ese núcleo, y a ese le vamos a llamar el hidrógeno, y el universo se pasó haciendo hidrógeno, que era lo más sencillo al principio. Después fue haciendo elementos más pesados. De tal manera que, si eso sucedió, significa que lo que más debe haber en cuanto a elementos, por ejemplo, de la tabla periódica en el universo, es el hidrógeno. Y en segundo lugar debe estar el segundo elemento de la tabla periódica, que es el helio, y así para acabar el nuestro. Entonces, se dieron cuenta que efectivamente la proporción es exactamente esa, que hay mucho hidrógeno, lo que más hay es hidrógeno, luego un poco de helio, y luego el 1% del resto de los elementos de la tabla periódica. Estos cuatro factores permiten que tengamos una teoría muy aceptada, aquí se las estoy contando grosso modo, del origen de nuestro universo. Ahora, bueno, aquí dice cuál de los dos es Hubble. Bueno, pues los dos son Hubble, ¿no? En honor al Hubble, es que se puso un telescopio en torno a la Tierra que está fotografiando sin el problema de la atmósfera terrestre. Es el telescopio espacial Hubble, que fíjense, es un telescopio que tiene exactamente el mismo diámetro que el telescopio que tenemos en San Pedro Márquez, es decir, poco más de dos metros. Y bueno, Hubble fue muy importante en cuanto a esto de las galaxias y una aportación para la teoría del Big Bang. Cuando Hubble, desde su observatorio en Monte Wilson, cerca de Pasadena, California, empezó a hacer sus observaciones, se dio cuenta que había un objeto que ahora llamamos galaxias, él lo llamó galaxias, que había varias galaxias cuando hacían las observaciones, pero que en realidad, cuando observaba las galaxias, aunque había muchas galaxias, podía a todas ellas encasellarlas en tres diferentes tipos. Así es que dijo, bueno, es que yo veo galaxias, veo que esta es una galaxia que tiene brazos, y acá hay otra que tiene brazos, y pues veo esta que no tiene brazos. En general pude encontrar tres diferentes tipos de galaxias, por lo cual, encasilló cualquier galaxia que veía, estaba o entraba dentro de estas tres categorías. Unas son el tipo de galaxias espiral, otras son las galaxias elípticas, y las otras son las galaxias que no tienen forma, irregulares. De tal manera que esta clasificación de Hubble es por la morfología de las galaxias. Y bueno, ¿pero qué es una galaxia? Una galaxia es un grupo de millones y millones de estrellas, gas y polvo, y campos magnéticos. Eso es una galaxia. Que tenga más o menos polvo depende del tipo de galaxia que sea. Depende también de qué tipo de galaxia sea el que esta galaxia pueda tener estrellas muy evolucionadas, o estrellas muy jóvenes, o estrellas que estén naciendo apenas. Pero bueno, él dijo, las galaxias las puedo encasillar en tres tipos, y esto es una galaxia. Aquí tenemos una galaxia espiral, podemos ver perfectamente que es una galaxia que tiene un centro, con sus brazos espirales. Esta es una galaxia elíptica, hay diferentes tipos de elipses también, y tenemos una galaxia que no tiene forma y a la cual denominó galaxias irregulares. Por cierto, nuestra galaxia es una galaxia de tipo espiral. Tiene varios brazos espirales. El Sol, que es la estrella más cercana que tenemos, es una de las 200 mil millones de estrellas que contiene solamente nuestra galaxia llamada Vía Láctea. Podría estar por aquí el Sol, y alrededor de ese Sol hay ocho pelotitas dándole vueltas, que son los planetas, y uno de ellos la Tierra. Pero bueno, en realidad no pinta con respecto al tamaño de la galaxia. Este concepto, por supuesto, que no lo tenían ni Galileo ni Copérnico, hace más de 400 años. Por supuesto que era algo mucho más complicado, el universo de ellos se iba nada más a la parte del sistema solar, y una capa que llamaban la esfera de las estrellas, pero ahora nuestro universo ha crecido, ahora nuestro universo es con un mayúscula, es un universo que está hecho principalmente de galaxias. En una galaxia, pues, hay nubes de gas y polvo. Y aquí tenemos una maravillosa nebulosa que se llama la nebulosa cabeza de caballo. En esta nebulosa, en este momento, se están formando nuevas estrellas. Es una galaxia de mucho interés para muchos aficionados a la astronomía, porque se puede ver con un telescopio de dimensiones globales. Bueno, dentro de las nebulosas es que se pueden empezar a formar las estrellas. Si en algún lugar se tienen que formar las estrellas, tiene que ser dentro de una nube de gas y polvo rica en hidrógeno. Y bueno, aquí hay una foto de lugares en donde suponemos que se están formando estrellas. Nunca se ha visto, porque no da tiempo en la vida de un ser humano, de ver el nacimiento de una estrella o, al contrario, ver la muerte de una estrella. En realidad, esos son fenómenos o eventos que suceden y que tardan al menos 100 mil años. Entonces, no da tiempo en la vida de un humano verlo, pero sabemos que estos objetos están relacionados con formación estelar. Aquí tenemos un grupo de estrellas muy jóvenes, acaban de nacer, digamos. Es un grupo que se ve en una constelación, que es la constelación de Tauro, se llaman las Pleiades. Son estrellas que tienen apenas 20 millones de años, contra 5 mil millones de años que tiene nuestro sol, 5 mil. Ellas tienen apenas 20 millones de años. Son tan jóvenes que la nube a partir de la cual se formaron no ha podido ser desprendida del todo de la estrella. Entonces, están asociadas a esas nebulosidades que están alrededor de las estrellas. Son estrellas que tienen una temperatura altísima, pero que, bueno, acaban de nacer. Las estrellas también evolucionan y las galaxias, además, algunas de tener estrellas muy jóvenes, tienen estrellas más evolucionadas como el sol. Aquí está el sol, que es una estrella que lleva, decía yo, 5 mil millones de años. Le faltan otros 5 mil millones de años, así que todavía tenemos un buen por delante. O sea, el sol no va a explotar jamás. No tiene la masa suficiente como para explotar. De tal manera que nos queda sol para 5 mil millones de años. Cuando nosotros observamos el cielo, podemos ver, por ejemplo, en esta constelación, en la constelación de Orión, mostraré Reyes Magos para los niños mexicanos. Aquí hay una nebulosa que se llama la nebulosa de Orión por estar contenida dentro de esa constelación propia de invierno, en donde, si hacemos un close-up, aquí podemos ver que es una zona también de formación estelar. Y nuestro sol se formó dentro de esta nebulosa, la nebulosa de Orión, hace 5 mil millones de años. De hecho, estamos todavía inmersos dentro de la nebulosa de Orión, que es la más cercana que se encuentra, por supuesto, y que está apenas 1.500 años de distancia. Bueno, las estrellas como el sol, que es la mayor parte de las estrellas que pueblan esta galaxia, la galaxia Vía Láctea, son estrellas que terminan sus días no explotando, como decía yo hace rato, que eso jamás va a explotar. Son estrellas que, una vez que se han terminado, el combustible que les permite tener reacciones termonucleares en su núcleo, para que salga la luz o la radiación o la onda electromagnética, para que llegue a la Tierra como puesta y se mida a la mesa. Cuando se acaba ese combustible llamado hidrógeno, el sol se empieza a desequilibrar y empieza a crecer. Eso lo hará dentro de 5 mil millones de años. Una estrella como el sol, después de que llegue a crecer y formarse, o estar en un estadio que se llama estrella gigante roja, el sol lo que hace es, las capas más externas comienzan a irse al espacio interestelar, es decir, el espacio que se encuentra entre las estrellas. Y el núcleo se comprime, formando una pequeña estrella que con el tiempo dejara de brillar, y que recibe el nombre de enana blanca. Bueno, aquí les presento la foto de una estrella como el sol, en su último estadio de vida. Cuando esta estrella era una gigante roja, el material que la forma empieza a escapar al medio interestelar, y el núcleo se contrae formando esta pequeña estrellita que se llama enana blanca, que con el tiempo dejara de brillar. Por la forma en que quedó, a esta nebulosa le llaman la nebulosa del ojo de Dios, o hay quien también le llama la nebulosa del reloj de arena. Bueno, por la forma. Les presento más o menos el tamaño en el que quedará nuestro sol cuando termine su vida como enana blanca. Dentro del sol, la Tierra con sus 12.750 kilómetros de diámetro cabe en volumen dentro del sol un millón cuatrocientas mil veces. Finalmente, cuando el sol termine en sus días, la Tierra va a ser casi del tamaño de ese sol en donde cabía todas las veces que les mencioné anteriormente. Por supuesto que para entonces la Tierra ya no va a estar, porque quiero decirles que el sol, cuando crezca en su fase de gigante roja, va a crecer tanto que se va a comer la órbita de Mercurio, de Venus, de la Tierra y hasta el planeta rojo. Hay estrellas más gordas que el sol, que es así. Cuando ya llegan a su fase de gigante roja, tienen tanta materia al principio que siguen creciendo y se vuelven súper gigante rojas. Y estas estrellas súper gigantes rojas ya no soportan más cuando se les acaba todo su combustible y estas sí explotan en una forma extrema a lo que le llamamos explosión de supernova. Y al explotar una estrella mucho más masiva que el sol, avienta todo el material al espacio interestelar, dejando en el núcleo un pequeño objeto mucho menor que el tamaño de la Tierra, que recibe el nombre de estrella de Neutrones. Cuando explota, hace como una implosión en el centro y ahí queda la estrella de Neutrones que con el tiempo dejará de viajar. Finalmente, las estrellas más masivas que el sol, mucho más masivas que la de la supernova que vimos, son estrellas que cuando llegan a su estadío de súper gigante roja, no soportan más y explotan. También en forma de una supernova, pero es tal la explosión que en el núcleo hay una inflación impactante que ni siquiera los neutrones que se encontraban en los núcleos de los átomos que pudieran haber, pueden detener el colapso gravitacional. Y entonces, ni siquiera los neutrones, vuelvo a repetir, se origina lo que llamamos un agujero negro. Y aquí es una representación de un agujero negro que es el fin evolutivo de una estrella masiva de más de 2.8 masas lado del sol. Entonces, si hay una estrella cercana a este agujero negro, podemos ver que hay algo que está atrayendo a esa estrella que no podemos ver en el visible, pero que suponemos es un objeto muy masivo al cual le hemos dado el nombre de agujero negro. ¿Qué le pasa a todo lo que se come un agujero negro? Bueno, nadie lo sabe. Sin embargo, hay diferentes teorías, cualquiera puede dar una teoría, sin embargo, tienen que tener algo que las avale. Todo lo que entra por un agujero negro, hay propuestas que existen agujeros blancos que están escupiendo materia constantemente. Otros dicen que los agujeros negros conectan a través de túneles de cruzado con otros universos. Pero si ya con el nuestro tendríamos para rato, imagínense todavía pensar en otros universos. Aquí está el ejemplo, ¿no?, que puede comunicar con otros universos. Y bueno, aquí está ahora sí el close-up de la medulosa de Orión en donde se formó nuestro Sol y que en este momento está formando nuevas exámenes. ¿Cómo supieron que se formó el Sol? Es la nebulosa más cercana que tenemos. Si el Sol, como una buena estrella, se formó dentro de una nebulosa, junto con algunas otras estrellas, por supuesto, la nebulosa más cercana que tenemos es esta que se encuentra a 1.500 años de distancia. Y bueno, dentro de esta nebulosa, que se ve muy bien a través de un telescopio de aficionado, tenemos la oportunidad de estar formando estrellas. Aquí se formó el Sol. Y bueno, ya sabemos, después se formó un disco protoplanetario y se formaron varios objetos en torno a él. Uno de ellos, muy importante para nosotros, el planeta Tierra. Sabemos hoy que solo hay ocho planetas en el Sistema Solar. En el año 2006, más de 3.000 astrónomos nos reunimos en la ciudad de Praga, en la República Checa, para decidir si dejábamos a Plutón o no como planeta. La resolución, ustedes la saben, se quitó a Plutón y se inició o se hizo una nueva categoría de planetas llamados planetas enanos. De tal manera que el Sistema Solar cuenta solo con ocho planetas según la definición de la Unión Astronómica Internacional del año 2006. Y bueno, aquí está el planeta desde donde podemos, gracias a todos ellos, a todos los que precedieron a personajes tan importantes como Copérnico, desde este lugar es que podemos tener una visión de nuestro universo. Como decía Carl Sagan, es nuestra nave espacial. No tenemos otra donde ir. Sin embargo, estamos trabajando, cada quien desde su lugar de trabajo, fomentando en que los alumnos, los estudiantes, se interesan por las ciencias, estudian en particular las ciencias que tienen que ver con el espacio. Y es por eso que se formó la Agencia Espacial Mexicana, con el interés, lo podemos ver en su misión, con el interés de poder, bueno, aquí está la guana, está la guana, de poder meter toda la tecnología y la ciencia en ayuda de todos los seres humanos, pero especialmente de los mexicanos. Muchas gracias.